Dime Platino Ahora le dedica su tiempo y su cuerpo al alcohol Y esta despecha eso es por default Anda con su amiga que juntas son un descontrol Hoy anda suelta y me pego un cor De vez en cuando quiero verte Mami son las siete Dime si te aburres que yo caigo entretenente Quiero estar contigo, tú no sales de mi mente Tú me botas pila y no te veo frecuentemente Juntos botamos nota pero no somos na' Ella a mí me tira y yo la paso a buscar Quien da en su jevo y quiere publicarme Y que con los mismos retros no vistamos iguales Juntos botamos nota pero no somos na' Siempre me tira y yo la paso a buscar Quien da en su jevo y quiere publicarme Y que con los mismos retros no vistamos iguales No ponemos las mismas retros tú me clavas la pistola Tú delincuente nunca te vas a dejar sola Tú y con los tigres nos vemos en par de horas Tres par de amigas pa' la ganga pa' dar vueltas por la zona Vente que en su muñeco un cartier Y no mira la hora de reloj Baila en el tubo después que se operó Sin sentimiento pa' ella eso murió Vente que en su muñeco un cartier Y no mira la hora de reloj Baila en el tubo después que se operó Sin sentimiento pa' ella eso murió De la mañana con un feeling en la mano Y par de tragos de abucana Tú eres la que está, tú eres demasiado bacana Te paso a buscar, vámonos pa' Punta Cana Que yo quiero sentirla de nuevo Esa chapa en mi cara Ma' tú estás tos, tú eres para de para Te voy a comprar una vaina cara Tú jevo no va a pasar de Sara Y si tú quieres no escapamos No le digas a nadie que matamos Tu novio no sabes que arreglamos Tú me gustito pero no te amo Y si tú quieres no escapamos No le digas a nadie que matamos Tu novio no sabes que arreglamos Tú me gustito pero no te amo Juntos botamos nota pero no somos na' Ella a mí me tira y yo la paso a buscar Tiene su jevo y quiere publicarme Y que con los mismos retros nos vistamos iguales Juntos botamos nota pero no somos na' Siempre me tira y yo la paso a buscar Tiene su jevo y quiere publicarme Y que con los mismos retros nos vistamos iguales Juntos botamos nota pero no somos nona' Ella a mí me tira y yo la paso a buscar Tiene su jevo y quiere publicarme Y que con los mismos retros nos vistamos iguales Juntos botamos nota pero no somos na' Ella a mí me tira y yo la paso a buscar Tiene su jevo y quiere publicarme Y que con los mismos retros nos vistamos iguales Juntos botamos notas pero no somos na' Siempre me tiro y yo la paso a buscar Que en la sujevo y quiere publicarme Y que con los mismos retros nos vistamos iguales